Un cliente adquirió este equipo en otro país por tema precios, lo cual es aceptable. Cada quien es libre de adquirir en cualquier lugar un computador, pero para ello, sin importar donde se adquiera, debemos informar al vendedor lo que queremos y para qué queremos un equipo, si es que no sabemos de temas técnicos. Así también debemos solicitar información técnica al respecto para poder determinar si es o no conveniente y no debemos comprar jamás a la primera simplemente porque nos gustó, ya que puede que termine sin servirnos para lo que necesitábamos. Por ahorrarnos unos pesos y comprar bases o conocimientos básicos de lo que necesitamos, es muy posible que cometamos errores al momento de comprar un equipo portátil. El equipo que pueden apreciar en pantalla es un Dell Intel Atom con 2 GB de memoria RAM y una unidad de almacenamiento de 32 GB de capacidad. Es prácticamente una tableta con teclado, pese a que visiblemente podríamos llamarla laptop. Al no tener suficiente capacidad de almacenamiento, no podrá trabajar o guardar información en grandes cantidades como tal vez se imaginó que podría hacerlo. Recordemos que la gran mayoría de usuarios tienen la costumbre de guardar música, videos, fotografías en grandes cantidades, pues este equipo no nos va a permitir desarrollar ese tipo de trabajo. Al desarmar este equipo para verificar si era posible en tal caso aumentar la capacidad de almacenamiento, nos encontramos con una placa madre o motherboard que trae todo integrado, su procesador, memoria RAM y unidad de almacenamiento. Todo está soldado a la placa madre, lo cual hace imposible mejorarla o actualizar su hardware. Pero si no sabemos de tecnología, ¿qué debemos pedir y cómo debemos pedir? Ok, analice el precio. Mientras más barato sea, aunque nos hablen maravillas del producto, de seguro terminará siendo algo parecido a lo que en pantalla he mostrado, algo básico, algo no actualizable y que de seguro morirá con lo que ya tiene de fábrica. Pregúntate, ¿qué necesito? ¿En qué voy a emplear? ¿Cuánto espacio voy a necesitar? ¿Qué tamaño de pantalla necesito? ¿La cantidad de memoria RAM que creo necesaria para mi trabajo? ¿Si necesito comunidad lectora de DVD? ¿Qué tipo de unidad de almacenamiento necesita mi equipo? Si es un disco duro normal por tema almacenamiento, capacidad o unidad SSD o unidad de estado sólido, tema velocidad y rendimiento. También tienes que revisar cuántos puertos USB necesitas, cuánto tiempo dura la batería, si necesitas webcam y la resolución de la misma. Para pedir algo básico, podemos sugerir algo como el equipo en pantalla, pues te servirá para tareas muy básicas, muy simples, pero para trabajo o estudios algo básico. Podrías optar por un equipo que tenga mínimo 4 GB de memoria RAM, unidad de almacenamiento mínimo de 500 GB, podrás guardar mucha información, y un procesador posiblemente Pentium o Celeron de doble núcleo con mínimo 2.2 GHz. No te olvides de esos puntos, de ese aspecto, pues son detalles básicos que podrías tomarlos en cuenta para un equipo básico de trabajo. Aunque si te es posible mejorarla un poco más, búscala con un procesador directamente un M3 o con un procesador Intel i3. Aunque si eres de aquellas personas que puede adquirir algo mucho mejor para su trabajo o necesidad personal, te sugerimos no escatimar tanto el precio, claro, asesorándote adecuadamente para que adquieras un equipo que realmente te sirva en tu trabajo. Espero haber contribuido de alguna manera con este material exclusivamente con aquellas personas que no tienen conocimientos de tecnología y necesitan adquirir un equipo. Así, no cometan el error de comprar algo que no les vaya a servir. Un abrazo y hasta otro próximo video. Gracias por ver el video.